Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online, 24 horas de entretenimiento, señal en alta definición en web y aplicación, la radio y los medios digitales evolucionan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya saben ustedes que lo pueden hacer por Instagram como Marilyn Patino 1. Ahí me pueden programar y ya nos pueden ver en vivo y en directo. Pero no solamente por ahí, también en Facebook Live, en Radio Online Colombia, también tenemos nuestro Instagram de la emisora que es Radio Online CO, por supuesto Twitter también, Radio Online CO. Y ya saben ustedes que también pueden descargar la aplicación, también pueden encontrarnos en YouTube y también, ah bueno, en YouTube como Radio Online Colombia. Y también nos pueden encontrar en www.radionline.com.co. ¿Para qué? Pues para que hablemos hoy de pediatría. Este tema que está buenísimo para muchas mamitas, para muchos papitos que se preguntan a diario qué hacer. Estamos en apuros porque sencillamente la medicina evoluciona, todo cambia y hoy por hoy pues no es como era antes, que era la mamá intuitiva, netamente intuitiva y que hacía todo simplemente acorazonada. Pero quiero darle la bienvenida a Julito Pardo. Julito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación de nuevo y un placer estar con todos ustedes. Bueno, qué dicha y por aquí acaba de llegar el doctor. Bravo, un aplauso para el doctor. Qué rico que lo tenemos acá para que responda cada una de las preguntas que muchas mamitas, muchos papitos tienen. Y por supuesto, pues actualizarnos con todo el tema medicinal y en esto que tiene que ver con la pediatría, no solamente en salud, sino también en alimentación. Bienvenido, doctor. Hola, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marilyn, y a todos ustedes pues que están conectados, escuchando este tema tan interesante como lo decías. Claro que sí. Y bueno, tenemos musiquita para ustedes en esta primera media hora, una musiquita deliciosa que además escogió Julito, Julito Pardo. Julito, de verdad, no estás como muy anticuado. Take a change on me. ¿Qué es eso? ¿De quién? ¿De quién? Erasure. Oh, my God, my Godness. O sea. Tú sabes que la buena música y los clásicos nunca pasarán de moda. Nunca pasarán de moda y por eso queremos hoy regalarles esta canción para que ustedes se la bailen, se la rumbén, la disfruten, la gocen, se apachichense. Bueno, quién sabe cuántas cosas pueden hacer uno, pueden hacer con una canción, ¿no? Usted, por ejemplo, con esa canción, ¿en qué se ha inspirado? En pasarla bien. Take a change on me es una de esas canciones que te arreglan el día, te levantan el ánimo, te ponen a hacer ejercicio, te ponen a pasarla rico. Que la puedes escuchar a qué hora. Claro, claro, y a una hora como esta. A cualquier hora de un día. Exactamente. Perfecto, me encanta. Pues entonces los dejamos con esta canción espectacular para que se la gocen y ya venimos con más musiquita y con este tema que está súper interesante con el doctor Héctor Mendoza. Ya nos vemos. Bueno, delicias. Y aquí seguimos con Marilyn a las doce. Qué rico. Esta cancioncita nos, digamos que nos trasladamos un poquito, Julito, a la época de los sesentas. Más por acá, ochenta. O setenta. Sí, sí, yo le vi a eso más sesentero, pero bueno, pero delicioso. Espero que hayan disfrutado, que la hayan pasado rico. Y ahora sí, vamos al grano, como dijo el dermatólogo, pero esta vez no es un dermatólogo, esta vez es un pediatra. Y es el pediatra, quiero decirles, porque tiene muchos seguidores, doctor, en redes sociales. Cuénteme cómo empezó, cómo empezó todo este auge que usted ha venido trayendo. Y digamos que, pues que muchas personas están conectadas con usted, son sus seguidores, sus seguidoras. ¿Cómo comenzó todo esto, toda esta idea? ¿Por qué llevarlo a este nivel de redes sociales y a este nivel, digamos que cibernético? Pues por el tipo de público que busca este tipo de información. Entonces, ¿quién nos está escuchando? La mamá Millennium, que normalmente busca todo en la tecnología, lo que tú decías. O sea, la mamá de ahora es una mamá muy inquieta, que todo lo revisa. Entonces, ya previamente, cuando llegan al consultorio, ya llegan con la información y van a corroborar la información que el pediatra o el personal médico les dé. Pero ya han hecho la búsqueda por todos los diferentes buscadores online. Entonces, yo vi esa oportunidad y creo que eso también ayudó a que muchos colegas lo estén haciendo también. Ya estamos varios pediatras y varios personal médico en digital para dar una información, pues un poco más confiable para que la mamá... Porque uno en Google también encuentra mucha información. Información buena, pero también información que no es tan buena. Exacto, que podríamos hoy por hoy desmitificar. Por ejemplo, ¿qué podríamos desmitificar en la hora de hoy con algo que esté circulando en redes y que de repente no sea así o no precisamente? Hay muchísimas cosas, porque como en redes sociales o en diferentes buscadores puedes encontrar algo que a ti te haya servido como mamá con experiencia personal y que es muy válido, pero en evidencia científica o realmente que tenga validez, no es clara, no es confiable. No siempre lo que le funciona a una mamá le puede funcionar a la otra. O sea, para eso existen los estudios donde podemos dar una información más clara, más científica para poder tener una indicación, pues que sea. Bueno, doctor, ¿por qué está cambiando la medicina y la pediatría hoy por hoy? Digamos que la generación y los niños que nacen en estos años, en estos últimos años, ¿cómo les podríamos denominar a esos niños y por qué? ¿Por qué está cambiando? Por la mamá, porque la mamá de ahora, la mamá de Millennium, es una mamá que todo lo quiere revisar, quiere también ir a lo ancestral, a lo que antes se hacía, a los remedios de la... ¿cómo? La generación Z. Sí, la mamá de Millennium tiene los bebés de ahora que son la generación Z, entonces son niños ya hijos de mamá de Millennium, los niños Z son los niños hijos de la mamá de Millennium, que son los niños de esta era. Como Valentín. ¡Como mi Valentín! Exactamente, que ya vienen con unas... digamos que ya vienen con una evolución diferente. Con otro chip, digamos. Con un chip totalmente diferente. Yo veo que ahora el niño de esta generación es un niño ya más rápido, todo es más evolucionado, es un niño que tú le pasas incluso un dispositivo y ya te lo por... como que por inercia ya lo hace. Uy sí, impresionante. Es un niño evolucionado. El mío, el mío yo le acerco el celular, él puede estar llorando y le acerco el celular nada más para que se vea así en la pantalla y deja de llorar, se concentra y empieza a mirar como... como por qué me estoy viendo yo ahí y se empieza a reír y empieza a hacer caras y cambia de caras así consecutivamente y yo digo, Dios mío, ¿esto qué? Apenas tiene cuatro meses, por Dios. Igual pues el niño está imitando también, ¿no? Él está en la edad de todo lo que ve alrededor, lo imita y lo quiere hacer. Entonces yo pienso que todo lo que normalmente está involucrado el niño es la tecnología, pues eso hace que sea más evolucionado, sea más rápido. Dice, por aquí dice David, guión al piso Ricardo, guión al piso 85. Hola Marilín, ¿cómo estás? Busquen la noticia de Ana del Castillo, no, no sé. No sé, Ana del Castillo, busquémosla. Busquémosla por allá, por favor, y me cuentan. Bueno, por acá hay muchos saludos, muchos saludos que le mandan al doctor, pero entonces si quieren hacer preguntas, háganlas ya. Yo me mando con la primera. Estamos hablando que, bueno, muchas cosas han cambiado, digamos, desde hace 10, 20 años para acá. Pero tal vez el tema de la alimentación y el tema básico de lo que es el cuidado de los niños y de los bebés, no sé hasta dónde haya cambiado. Es decir, hablaremos por ejemplo de la alimentación, hay un tema que se llama alimentación los primeros mil días. Es una teoría que existe al respecto. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esta teoría de qué significa la alimentación los primeros mil días en el caso de un bebé? Bueno, ese era, digamos, el tema principal y por qué es tan importante los mil días. Primero, ¿qué son los mil días? ¿Y a qué se refiere? Es el tiempo que implica la gestación, que son los nueve meses o cuatrocientos algo, cuatrocientos sesenta y cinco días de la primera de la gestación, los nueve meses de embarazo. Hacen parte de esos mil días. Hace parte de los mil días. Y el primer año de vida y el segundo año de vida, o sea, los dos primeros años de vida. ¿Por qué es tan importante? Y retomando tu pregunta con la alimentación, pues porque ahí estamos programándonos para toda la vida. Los estudios dicen que lo que normalmente pasa durante la gestación o durante los primeros dos años de vida con ese bebé son fundamentales para toda la vida. En cuanto a alimentación, pues todo lo que la mamá está comiendo durante el embarazo y luego de la lactancia materna y los primeros alimentos en la introducción, van a determinar una programación tanto adecuada, positivo como negativo. Es decir, positivo es que si tienes unos buenos hábitos de alimentación, evitas alimentos que ya les voy a nombrar que no son los más recomendados, puedes hacer que ese bebé tenga una buena salud a futuro, cuando tenga 30, 40, 50. Cada vez, y sobre todo ahora vemos la globesidad, enfermedades cuando involucran el azúcar, en donde también tenemos otro tema diferente. Vemos que los niños que están expuestos a muy tempranada el azúcar pueden estar programándose negativamente a que a futuro puedan tener enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la obesidad incluso, y enfermedades coronarias o cardíacas. Entonces, por eso es tan importante los primeros mil días, para todo lo que vaya a pasar en ese futuro adulto. Pero mandémonos de una vez, ¿cuáles son los alimentos que son recomendables para una mamá en esos primeros periodos? Bueno, espérame un momentico, vamos a empezar a responder preguntas. Ah, perfecto. Isabel Pino nos pregunta que ya tiene un niño de un año, pero parece que fuera de cinco años por su estatura, su gran estatura. Entonces, la pregunta es sobre la leche de Infagrow, ¿es verdad que se le da hasta los cinco años? Bueno, esa es la pregunta de Isabel Pino Díaz. Bueno, con respecto a las fórmulas infantiles, eso también es un tema muy controversial. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que un niño debería solamente estar con lactancia materna exclusiva los primeros dos años de vida, pero si por ende, que tampoco es la idea estatalizar las fórmulas infantiles ni meterse con esto, sino buscar las mejores opciones. Dentro de las mismas fórmulas pueden haber fórmulas que tienen menos contenido de azúcar y hay que buscar la indicación más adecuada para ese bebé y pues obviamente la que dé el pediatra. Y después de los dos años, cuando ya han pasado los mil días, la recomendación, bueno, dentro de las indicaciones que pueden tener muchos pediatras es seguir dando los aportes nutricionales en minerales, DHA para la formación del cerebro, que normalmente están hasta los cinco años. O sea, el cerebro sigue creciendo y eso es fundamental en los primeros cinco años. Pero no se hacen necesarias 100% las fórmulas. Para eso es una buena alimentación adecuada, no es suficiente. ¿A qué me refiero? Suficiente es que tenga los minerales, tenga el zinc, el magnesio, los minerales, el calcio. Eso lo da a los verduras, lo da a los diferentes alimentos que podamos darle a los niños, evitando pues el consumo de azúcares o alimentos procesados. Pero si tenemos un balance nutricional adecuado entre lo que he hablado, con un buen aporte de frutas, de verduras, de proteínas, de carbohidratos también que son importantes para el crecimiento adecuado del niño, pues no vamos a necesitar fórmulas. Bueno, por acá pregunta Alexa Yere, dice, vivo en España y acá el pediatra dice que desparasitar el niño no se debe hacer porque eso es para animales, que hay otra manera de hacerlo natural, ¿cuál podría ser? Pues no sé, específicamente contestando esa pregunta, la desparasitación, por nosotros por normas IEPI, recomendamos la desparasitación a partir de los dos años de vida, no antes, en Colombia, en diferentes partes no lo recomiendan, no se hace tan usual ver que un niño lo desparasiten, también dependiendo de todas las normas sanitarias que pueden tener, porque si vivimos en un sitio que probablemente va a tener mayor exposición a parasitosis, si es mejor hacerlo desde los dos años, pero en diferentes países, en España, depende también de la indicación del pediatra y de las recomendaciones que den allá, no lo hacen. En cuanto si es natural o no, en medicina biológica, que es lo que yo hago, también se puede hacer con diferentes desparasitantes que no son químicos, pero pues ese es otro tema ya. Bueno, hay muchas preguntas, está la gente muy interactiva el día de hoy, y leyendo tantas preguntas, pues se me puede pasar una que otra, pero por ejemplo preguntan que le puede dar a su niño que tiene tres años para el apetito, o sea, no quiere comer, quiere pecho nada más. ¿A los tres? Tres años, y hay otra también con la misma pregunta, pero de un año. Bueno, al de los tres años, ya la lactancia materna se podría dar, incluso la OMS quería dejar la lactancia hasta los tres años, ahora en la actualidad la indicación es hasta los dos años, exclusivo hasta los seis meses, y luego complementario de los seis meses hasta los dos años, pero a los tres años ya se hace importante que ese niño ya esté comiendo alimentos complementarios, la lactancia le ayuda, pero la más brecha energética o de alimentos va a ser más de alimentos complementarios que de leche materna. Al niño de un año todavía está dentro de la edad de la lactancia materna, entonces no habría problema de darle lactancia materna y cada niño va a un ritmo diferente. La inapetencia fisiológica, que es normal en un niño de dos años, incluso tres, ¿a qué se refiere? Es un niño que ya pierde el interés por comer, o sea, es algo que todavía no tiene una explicación, bueno, sí es más fisiológico, que al niño ya no le interesa la comida, le interesa el juego, explorar otras cosas, pero ya no está en una edad de crecimiento como cuando tenía seis meses, ocho meses, durante el primer año, entonces es un niño que no le va a llamar la atención comer, porque no lo necesita, porque no está en un crecimiento tan rápido como cuando tenía un año. No siente hambre. No siente hambre. Y eso, pero también está desmitificado que pueden ser parásitos o puede ser también. Es más mito, en algunos casos se ve más relacionado, se tiene más relación con inapetencia, que sucede a esa edad, habría que revisar si la inapetencia es fisiológica o si el niño tiene algún otro compromiso, por eso es importante que el pediatra lo revise, si hay un déficit de zinc, porque el déficit de zinc en países latinoamericanos como Colombia, vemos que hay mucha prevalencia de déficit de zinc, entonces habría que aportarle el zinc. El zinc está en minerales, es un mineral esencial que lo encontramos en las verduras, en algunas frutas, pero como los niños no comen verduras, ni comen las cantidades adecuadas, entonces toca suplementarlo. Bueno, pero entonces, doctor, ¿sería el zinc la solución que lo pueden encontrar en algunos, digamos en algunas, bueno, comprar una vitamina, no sé, que le aporte esto para que el niño pueda volver a abrir el apetito y pueda empezar a antojarse de comida? Además que la comida debe ser ¿cómo? Una comida balanceada para un niño, ¿cómo debe ser? Sí, totalmente, se puede suplementar el zinc, no hay ningún problema en un niño, después de los dos años se puede dar el aporte del zinc, hay muchas preparaciones que ya vienen con zinc incorporado dentro de la preparación o suplementarlo, pero eso ya depende de la dosis y ahí hay que revisar si realmente, dependiendo del compromiso, si el niño está muy bajo de talla, entonces toca revisar, porque el zinc está implicado en la talla y lo que se pierde en los primeros años de vida, los primeros cinco años, eso es muy importante, porque el niño se puede quedar corto de estatura, entonces sí lo suplementaría, sí suplementaría magnesio, sí suplementaría vitamina D, aunque también hay controversia, pero la vitamina D en Colombia también hay mucho déficit, les toca suplementar la vitamina D, y vitaminas del complejo de la B, B1, B6, B12, todo ese tipo de minerales y de vitaminas se pueden encontrar en productos. ¿Qué debería tener un alimento en un niño? Proteína, carbohidrato y idealmente vitaminas de vitamina C. La proteína es importante para el desarrollo de músculos, de todo lo que es también obviamente para el crecimiento, es muy importante la proteína, implicada también en procesos enzimáticos, bioquímicos, reacciones, o sea, proteína es súper importante. Listo. Entonces, doctor, nos vamos a unos cortos comerciales, y por supuesto musiquita también, que les tenemos de esta primera media hora de programa, y ustedes pueden seguir haciendo sus preguntas de pediatría, que aquí el doctor se las puede responder, además también hay premios, sorpresas al final del programa, así que muy conectaditos, no se vayan a despegar y vamos con una canción espectacular que es Girls Just Want To Have Fun. La radio y los medios digitales, evolucionan. La radio y los medios digitales, evolucionan.com. Ingresa a nuestro portal web www.radionline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radionline.com.co La protección de nuestros líderes sociales es un compromiso del Gobierno Nacional. Ayúdenos con información para capturarlos. Estos son los asesinos de nuestros líderes sociales. Se ofrece recompensa desde 500 hasta 4 mil millones por información efectiva. ELN El que la hace, la paga. Bueno, seguimos aquí en Marilyn a las 12 por Radio Online. También hay sorpresas, sorpresas varias que tiene el doctor para entregarle a esas mamitas y papitos que quieren asistir a una de sus charlas. ¿Cómo lo haríamos, Doc? Bueno, no sé, ustedes dirán, ¿cómo quieren que les podamos dar aquí los premios? No, porque nosotros contamos es que no sé cuántos cupos usted esté dispuesto a entregar. Pues tenemos una charla precisamente de mil días. O que alguna pregunta que la puedan responder, si se lo ganen, puede ser, ¿no? Puede ser una pregunta más, terminando la transmisión. Sí, hay una charla el 3 de marzo, es que no me acuerdo, ahorita reviso exactamente el lugar, exacto. Esa podríamos, que es la más cercana, porque las otras son más lejos. Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta. Y bueno, y seguimos respondiendo las preguntitas de esas mamitas que son de la generación Millennium, que quieren estar escudriñando por internet, por Google y quieren saberlo todo. Bueno, pues bueno, pues aquí con el doctor, pues lo podemos saber. Bueno, preguntan que para el apetito, ¿qué se puede hacer? Me preguntan mucho, es esa misma pregunta que ya la hemos, ya la respondiste ahora. Y es el zinc. El doctor dijo que el zinc era súper importante, las vitaminas, también está desmitificado que siempre tiene que ser parásitos. Sí, hay que buscar la causa, porque es lo que estábamos hablando antes de entrar. Cada niño es un mundo diferente, lo que le pasa a un niño no es lo mismo que puede hacer la razón para otro. O sea, cada niño actúa de manera diferente. Lo que puede pasar en esa edad de los 2, 3 años es lo que hablábamos de inapetencia fisiológica, pero hay que tener mucho cuidado con el déficit de zinc, porque sí, por medición y por epidemiología muestra que Colombia tiene mucho déficit de zinc. ¿Qué alimentos tienen zinc? Los vegetales, todo lo verde, espinaca, huyama, brócoli, todo lo verde, las ensaladas, todo lo que es verde, son muy buenas fuentes de zinc. Usted decía ahorita hace un ratico que los niños, y bueno, no sé si sea un mito, que los niños no comen verduras, pero eso no depende también de la forma en que los padres los educan, es decir, un niño no puede extrañar una hamburguesa si un padre no le da hamburguesa. Pero si un padre le enseña a comer verduras y le enseña las preparaciones y a alimentarse bien, Pues va a extrañar la comida saludable, claro está. Y se acostumbrará a comer bien. El tema ahí con las verduras son la exposición del azúcar, porque cuando el niño ya se empieza a exponer alimentos con un sabor diferente, que le sepan azúcar, pues ya no van a aceptar las verduras, porque ya no le saben lo mismo que le sabe una marca X de productos envasados, que tengan azúcar. Entonces, entre más temprano el niño se exponga a la que coma verduras, mayor va a ser la facilidad a futuro de que lo siga haciendo. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a darle verduras desde que empiezan los alimentos complementarios? A partir de los seis meses de vida. Entonces, eso que vemos en los videos, que los niños comen el brócoli, que lo ven como todo agradable, eso es cierto. El niño en ese momento no conoce que es algo que tenga azúcar y le pasan un brócoli, pues le va a parecer que tiene algo diferente a la lactancia materna, pues le va a gustar. Y de ahí se van a generar hábitos. Entonces, temprano, primera recomendación, a partir de los seis meses, que el niño tenga ya experiencia con alimentos, con verduras, con frutas y con alimentación saludable. Luego, cuando ya el niño se incorpora a la dieta familiar, lo hacen por imitación. Entonces, si los padres no están comiendo verduras, pero están comiendo alimentos dañinos, pues el niño no se va a motivar. Le van a pasar la ensalada y el papá con una hamburguesa y gaseosa, pues el niño no va a querer comer eso, sino lo que está comiendo al lado. Sí es muy importante la imitación ser ejemplo. Ahí, en cuanto a la pregunta que hacen las mamás con respecto a la inapetencia de los niños, ¿qué debe hacer un papá en esos momentos? Es decir, si el niño no quiere comer, muchos optan por obligarlo o decirle, déjele ahí que después le dará hambre. ¿Cuál es la forma correcta de manejar esa situación cuando el niño no quiere comer porque sencillamente no tiene hambre? ¿Qué debe hacer el papá? Déjalo tranquilo. No respetar el apetito. En España, por ejemplo, prohíben, bueno, y en las recomendaciones de las principales academias es nunca forzar a un niño. Cuando usted forza a alguien, el niño va a sentir, me están haciendo algo que es malo. Entonces, va a tener una emoción negativa y un relacionamiento negativo con los alimentos. Entonces, eso ya de que el niño abre la boca, agarre con la cuchara, empiezan a o distraerlo, entonces te voy a dar premio castigo, no se recomienda. Hay que ver que hay niños que pueden comer una vez al día. En esa inapetencia también sucede que los niños pierden el apetito, la inapetencia fisiológica y no debemos suplir lo que deja de comer con alimentos no saludables. Entonces, como el niño no te comió el almuerzo, entonces le vamos a dar, qué sé yo, un paquete de papas. Ok. Porque esos son calorías vacías, son alimentos que no le están aportando un valor nutricional al niño y que por el contrario le están robando minerales esenciales y él no lo va a nutrir, lo va a desnutrir. O sea, el consejo es estar pendiente cuando el niño tenga hambre, nutrirlo bien. Sí, el niño normalmente empieza a ser muy selectivo a partir de los dos años cuando tiene malos hábitos, entonces es lo que conocemos como picky errors. El picky es el que coge todo y lo pica y no come nada o come poquito y como que deja todo. Entonces, la mamá entra en pánico y empieza a forzar, a tomar malas prácticas en alimentación, como estamos hablando de darle algo, de ofrecerle, ponerle la pantalla, el televisor y no sé qué. Entonces, el niño no va a estar conectado con alimentación, va a tener distractores y por el contrario estamos generando malos hábitos desde muy temprana edad. Bueno, ¿quieren saber cuáles serían esos nutrientes de los que tanto hablan? Dice Melisa González, 30, 39. ¿Cuáles son esos nutrientes? Y también hay otra pregunta que la teníamos en pantalla. Vamos a ponerla para que el doctor la lea. Esta me suena a pregunta como cuando uno contesta a los testes en la universidad. Dice, buenas tardes, mi hija de 3 años, 12 kilos y medio y no avanza. El médico me dice que está muy baja de peso, pero la edad que tiene, ¿qué multivitamínico me recomienda o qué debo hacer? 3 años, 12 años, 12 kilos. Es importante revisar cómo está en la relación del peso con la talla de la niña. Porque, ¿qué pasa? También hay niños que con textura no son lo que normalmente puede ser el promedio de niños. Es decir, que si hay niños que son muy corpulentos, no necesariamente todos tienen que ser de la misma forma. Puede ser que esa niña de 3 años, de 12 kilos, tenga que ser una niña de contextura delgada, de un apetito más bajo. Porque, ¿quién come más, el ratón o el elefante? Pues el elefante va a comer más porque le va a pedir más por la contextura. ¿Quién come más, el niño o las niñas? Curiosamente comen más los niños, las niñas comen menos. Para 12 kilos y 3 años, yo diría que tiene un promedio normal. Pero el médico le está diciendo que está bajita. Por eso te digo, en mi opinión y lo que yo puedo contestar ahí sin haber visto las tablas, hay que revisar es la relación que tiene la niña del peso con la talla de ella. Y no compararla con otros niños porque eso es uno de los errores más frecuentes que uno ve. Cuando uno compara, probablemente la niña sí está en desventaja con el promedio. Para la edad estimada o la recomendada, pero hay que mirar la contextura, las condiciones de la niña y el estado nutricional en sí. No solamente la nutrición le da el peso y el talla, también las uñas, el pelo, la piel, otro tipo de manifestaciones fenotípicas, o sea, de la apariencia, que nos digan que un niño está saludable. No solamente es peso, talla, o sea, hay que mirar otro tipo de características. Para este caso, en teoría, el médico debía haberle dado una recomendación si considera que está bajita de peso. Sí, exacto. Primero, mirar eso. Segundo, si hay un déficit de minerales o revisar, hacer una buena valoración nutricional, si la niña no está con dieta hipercalórica versus una dieta recomendada y si tiene un déficit nutricional, yo te recomendaría en ese caso específico darle zinc para mejorar apetito y revisar vitaminas del complejo de la B. Ya, digamos que en este caso, darle una prescripción, decirle, déle este medicamento, pues no cabe para el espacio. Perfecto. Bueno, dice, buenos días, doctor. Es Caroline Hernández. Mi hijo tres meses ha tomado solo leche de fórmula desde que nació. Quisiera saber si esto traerá consecuencias a largo plazo y también quiero saber si aún estoy a tiempo de darle. ¿Leche de qué, perdón? No entendí. La leche de pecho. O sea, ella no le da hace... O sea, el hijo tiene tres meses. Y nunca le ha dado leche de pecho. Y nunca le ha dado leche de seno, o sea, maternidad exclusiva. Y ahora ella quiere saber si esto tiene consecuencias a largo plazo y qué puede hacer si todavía está a tiempo de darle seno, de darle pecho y qué puede hacer para eso. Relactancia se llama eso. Es importante esa pregunta. La relactancia es si un niño, si una mamá no por X o Y razón, porque ahí pueden haber mamás que en los primeros meses de vida no puedan lactar por algún depresión postparto o algo. Entonces, si se conoce relactancia, es volver nuevamente a revisar si se puede otra vez ajustar la lactancia. Pero si ya definitivamente no le pudiste dar lactancia, pues hay fórmulas que podrían compensar a la lactancia. Obviamente, y los estudios muestran que la lactancia materna es lo mejor para... Es fundamental. Sí, es fundamental. Versus a la fórmula. Parte de la pregunta que hacía nuestra seguidora es, ¿eso le trae consecuencias graves, notorias al niño o es simplemente una pequeña desventaja? No, depende también de las condiciones epigenéticas de cada ser humano, porque si, por ejemplo, yo tengo más predisposición a desarrollar ciertas enfermedades metabólicas, diabetes, ser obeso, pues probablemente hay mayor predisposición a eso. Pero no estoy diciendo, ojo, que las fórmulas infantiles sean malas, o sea, igual, hay que escoger una fórmula adecuada que se ajuste a cada ser humano. Bueno, pueden haber muchas en el mercado, hay que revisar cuál es la mejor opción y eso depende de la sugerencia que tenga el pediatra en ese caso. Pero no te preocupes que eso tampoco es que si no le diste la lactancia, bueno, porque yo sé que debe haber un equilibrio y ahí en este momento, volviendo a retomar las mamás milenias, hay veces que son mucho de grupos, entonces hay el grupo de las que son lactantes exclusivas, entonces le dan duro a las que no le están lactando, eso es como empiezan a con una controversia y fuerte y es un tema muy emocional que genera mucha sensibilidad, porque cuando una mamá no pudo dar lactancia exclusiva no fue porque tampoco lo haya decidido, yo no le voy a dar, no, sino porque hubo factores que se vieron de pronto emocionales o algo que no le pudo dar la lactancia. Eso es un tema muy controversial. Dice Juliana Punto Morales, buenas tardes, mi bebé de seis meses vomita con mucha frecuencia la alimentación complementaria y mantiene con muchas náuseas, ¿qué podría hacer para eso? Gracias. ¿Tiene tres meses? Seis. Seis meses, ya tiene alimentación complementaria. Ah, ok. Bueno, ya a esa edad no habría que revisar, ya no es tan, bueno, se puede todavía porque el reflujo fisiológico, que es normal, puede ser hasta los 18 incluso un poco más de meses de vida, habría que revisar si es un reflujo fisiológico, que es fisiológico, que sea normal todavía por la inmadurez a nivel del intestino, el esófago, el estómago, que pueda ocasionar que el niño vomite. La otra es la técnica de la alimentación. Entonces las mamás deben, o los papás en el momento de ofrecerle los alimentos, deben revisar si es la mejor técnica, no optar por levantarlos, moverlos mucho porque hace que la comida se devuelva más fácilmente. Ya así en el reflujo que no es normal, es el reflujo que el niño no tiene una buena ganancia de peso, que el niño se está quedando en talla, que uno como pediatra dice aquí algo está pasando, entonces esos niños deben tener estudios complementarios para poder revisar y dar un manejo adecuado. Hay casos específicos, Doc, en los que hay mamás que por X o Y razón no alimentan a sus hijos, no amamantan a sus hijos, pero deciden que lo haga otra persona, o por cuestiones médicas, o por lo que sea. ¿Señor? Sí. ¿Nodrillas? Exacto. ¿Ese proceso de que otra persona alimente a un niño es bueno, es malo, qué consecuencias trae? Se puede, sí. Se puede, no hay ningún problema. Digamos que aquí lo único que, obviamente la lactancia materna es nutricional, pero también es afectiva, porque también estimula o mejora el vínculo que puede haber entre mamá y bebé. O sea, el solo hecho de tener contacto de piel a piel con la mamá, de estar ahí, hace que el niño también tenga vínculo emocional. Entonces, podríamos, digamos que eso verlo como desventaja, pero no significa que otra persona que le pueda dar de lactar no lo pueda hacer. Y en este caso vendría a ser importante la nutrición de la madre para este tipo de lactancia, o sea, para que la leche le sirva al bebé, porque no debe ser lo mismo una mamá que coma hamburguesa todos los días, papitas, cheetos, Coca-Cola, dulces, que esté lactando, a una que esté consumiendo los nutrientes que sean balanceados. ¿Qué opina, doctor? Totalmente de acuerdo. La calidad de la lactancia sí influye y ahí va lo de los mil días nuevamente. Los hábitos de alimentación de esa mamá durante el embarazo son importantes porque van a determinar también los gustos y las preferencias que tiene el niño desde útero. Porque el niño empieza a degustar los primeros alimentos a partir de la décima semana de embarazo. A partir de la semana 22 aproximadamente, lo que la mamá esté comiendo ya está interfiriendo o positivo o negativamente con la alimentación del bebé. Entonces, yo diría que la alimentación complementaria empieza incluso desde embarazo, porque la mamá ya está comiendo. Entonces, si yo me estoy comiendo una cantidad de azúcar, pues azúcar está recibiendo el niño. Entonces, imagínense después del año qué va a pedir azúcar, porque por eso dice, es que cuando yo estaba en embarazo, yo comía esto y mira que curiosamente el niño le gusta eso. Pues porque el niño ya está alimentando desde útero. Entonces, la calidad de lo que come la mamá sí influye. Entonces, no es lo mismo una mamá que tiene una dieta adecuada a una mamá que no lo tenga. Y en este caso, ¿cómo se podría, digamos que hacer una evaluación de prevención o de seguridad? Si es una mamá que quiere, digamos, buscar una nodriza para que le dé pecho, ¿cómo sabe si realmente le va a servir o no el pecho de la leche de esa nodriza? Ahí es muy difícil, pero igual, la lactancia materna, a pesar de las condiciones o la calidad de lo que estamos hablando, sigue teniendo las ventajas. Independientemente de la calidad o de la alimentación de la mamá, hay muchas más ventajas de darle la lactancia que otro tipo de alimentos. Así sea de otra persona que no tenga los mismos cuidados en la alimentación, igual tiene ventajas. Dicen, bueno, dicen, no, es sabido que cuando la alimentación y la leche materna no está presente en los primeros días del bebé, pues trae consecuencias irreversibles. ¿Qué tipo de consecuencias irreversibles puede traerle a un niño que no reciba su leche materna? Por ejemplo, crecimiento, no sé. No, yo no creo que, o sea, ahí sí, perdón que meta la cucharada, pero ¿dónde dice que consecuencias irreversibles? Hablan de que cuando el niño no recibe una alimentación materna, y pues el doctor me corregirá, sabe más que yo, hay ciertos, el niño puede estar propenso a sufrir ciertas enfermedades o tener ciertos atrasos que pueden resultar irreversibles. Mi hijo, mi hijo, por ejemplo, se alimentó de pecho solo los primeros 20 y 25 días, y después ya no pude darle más, y mi hijo es absolutamente sano. Ok. ¿Tiene fórmula? ¿Se le preguntaría al doctor? No, a ver, lo que vamos a ver es más ventajas de la lactancia materna, desventajas de no dar la lactancia materna exclusiva en un niño, por ejemplo, que puede tener factores de riesgo, por eso digo que hay que individualizar cada caso. La lactancia materna disminuye la probabilidad de enfermedades alérgicas, inmunológicas, por ejemplo, en los niños que tienen predisposición genética, asma, alergia, rinitis, digamos que eso es muy relativo, porque no podemos encerrar a todo el mundo en la misma bolsa, o sea, si usted no te lactó, no, porque no todos los niños que no fueron lactados les va a dar asma, o sea, no, eso es muy… si tengo factores de riesgo, voy a hacer un caso, un niño que nace por cesárea, pero por… la mamá es asmática y se casó con un padre, que escogió al papá y el papá resulta que también es asmático o rinítico, ahora no le… no pudo dar lactancia materna exclusiva, la probabilidad es más alta de que ese bebé pueda tener asma, alergias o enfermedades inmunológicas, pero si por ejemplo es un niño que la mamá tiene un estilo de vida saludable, un embarazo saludable, nació por parto natural, pero por X o Y es razón, no pudo lactar, pero la mamá tampoco tiene factores de riesgo, pues la probabilidad van a disminuir y tampoco podemos generalizar, digamos que eso es un conjunto, aquí vemos que pueden haber factores predisponentes como la epigenética, o sea, la genética sí es muy importante, la genética es lo que tú tienes y le vas a pasar a tu descendencia, pero la mamá y también el papá, lo que suma la mamá y el papá… Los papás, los papás hombres, ¿qué papel juegan en todo este proceso? Mucho. ¿Cuál es su aporte a todo este proceso? Se habla de mamá 70% aproximadamente y 30% papá, pero eso es lo que muestra la evidencia, influye más en predisposición a alergias, si la mamá es alérgica, que el papá, pero si papá y mamá es alérgico, pues más complicado. Dice, tengo una bebé de dos meses, yo le doy seno primero, la pego de uno y luego del otro, pero ella sigue con más ganas, mejor dicho, ¿quieres vivir pegada del seno? ¿Qué me recomienda? ¡Ay, qué bendición! ¡Divino eso! Sí, esa es la respuesta. O qué, o puede ser… sí, o sea, yo no creo que vaya a ser malo. No, esa bebé puede estar en una fase nutricional y en otra parte de apego, o sea, quiere estar con la mamá porque, digamos que eso no nos diferencia con las crías, por ejemplo, con la mamá, el perrito que va a tener su cría, ya que los perritos quieren estar por apego con la mamá, pero los seres humanos como que estamos buscando es por el contrario como alejarlos, entonces la idea es que el bebé tenga ese vínculo todo el tiempo con la mamá y el bebé cuando quiere estar pegado del seno más a la mamá es porque está buscando más apego, pero es un apego seguro, es un apego que le va a generar a futuro mayor, pues mejor… ¿Autoestima? ¿Autoestima, seguridad, autoconfianza? Que uno cree, no, es que se va, no, es por el contrario, el niño estaba pidiendo el amor. No, súper bien, antes eso es una bendición, yo creo que mamá no quisiera tener a su bebecito ahí pegado todo el tiempo. A las que les duele. No, y pensar que… no, es que lo del dolor, eso es una cosa… ay, muy pasajera, eso no es relevante realmente, pienso yo, porque es que cuando uno tiene esa conexión con el bebé y él empieza a depender de uno, es como darle de comer, tenerlo comiendo de tu mano, es eso, básicamente, literalmente es eso, que el bebé se empieza a fortalecer, empieza a reconocer a su mamá, estrecha vínculos, depende de ella, y todo este tipo de cosas hacen que la magia crezca, que sea más maravilloso todavía el hecho de ser mamá. Doc, cuando hay casos en los que los bebés nacen con algún tipo de carencia física, es decir… O afectiva. No, física, me refiero a que si hay un bebé que tiene problemas con sus pulmoncitos, o si tiene problemas con su hígado, o con su riñón, el proceso, los mil días, el proceso de la lactancia de leche materna es normal, o hay que tener especiales cuidados con ellos. ¿Para seguirse dando lactancia materna? Sí, esa alimentación de los primeros mil días de los que estamos hablando… No, no cambia. No cambia, es igual. No, 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 y mejor, porque le va a mejorar su sistema inmune, porque va a hacer que sus órganos trabajen mucho mejor, o sea, la lactancia sería, en ese caso, la indicación número uno para ese bebé. Si por alguna razón el niño rechaza la lactancia materna, estando en un caso especial, ¿la leche complementaria funciona? Sí, claro, pues para eso están también, para poder soportar, son complementarios o sucedáneos de la leche humana, pero pues que en algunos casos, como hemos dicho, que si toca, pues habría que aportarle, porque pues esas fórmulas tienen el valor nutricional que semeja a la… semeja, hay ahí controversia, porque es que cuando uno dice, y ahí empiezan de pronto las mamás que son más de lactancia, pero no iguala, es cierto, pero trata de igualar entonces a la tabla nutricional que puede tener una leche materna. Bueno, doctor, esto en cuanto a alimentación, y como ya vamos llegando al final de nuestro programa, nos quedan seis minuticos, vamos a responder una última pregunta, y es, por acá saludamos a tu colecho, hola, arroba tu colecho. ¿Qué opina del colecho? Eso también es… De acuerdo, no… Perdón, ¿qué es el colecho? El colecho. No sé. El colecho, expliquémosle qué es el colecho, doctor. Bueno, el colecho es querer estar con el bebé ahí, dormir con el bebé para que se vea. Ah, ok. Pero el colecho lo practican incluso bebés ya más grandes, o sea, no solamente los lactantes, sino bebés que están un poco más en edad. ¿Hasta qué edad puede ser permitido esto? ¿O desde qué edad? O no, sí, como digamos, quitarle ya el colecho de dormir con los papás, digámoslo así. Pues, si yo me voy por el lado científico, probablemente un lactante podría ya estar amenazado por convivencia, digo yo, pasarlo de ahí, por ahí tipo después de que seis, nueve meses aproximadamente, pero si vamos por el otro lado, un bebé puede estar incluso compartiendo con los papás hasta los seis años, visto que hay gente que practica el colecho hasta esa… digamos que esos son tipos de ver, la forma de ver la crianza positiva en forma diferente, esa es otra disciplina positiva, crianza positiva que aprueba en el colecho. No estoy en contra del colecho, sin embargo, generar hábitos de sueño, higiene del sueño también es importante, porque a veces cuando estamos con el adulto, el bebé está ahí, pues puede interferir para que el bebé pueda tener un sueño o puede tener una buena higiene del sueño. Depende también de muchos factores ambientales, pero sí se ve que influyen también para que el bebé pueda dormir. Bueno, Doc, ya creo que a más de uno y de una nos ha quedado claro una que otra pregunta o duda que teníamos, las hemos despejado, pero vamos a entregar ese premiecillo, ese premiecito para las interesadas, son los interesados en asistir a una de sus charlas, aquí en Bogotá, por supuesto, personas que están aquí en Bogotá en este momento. ¿Cómo lo podríamos hacer? Y también, ah, pues a mí se me ocurre que las primeras que, no sé, usted dirá cuántos cupos, pero que escriban a su correo, que escriban en su Instagram, en su muro, no sé, algo. ¿De lo que hablamos hoy? De lo que hablamos hoy, sí, y usted los contacta y ya les entregaría como sus bases de cortesía para las primeras, ¿qué? ¿Cuántas personas? Pues esta charla va a tener, pues va a ser grande, podríamos hablar de cinco personas. Ok. Cinco personas. Listo, entonces serían cinco cupos, cinco cupos para entregar y ustedes lo pueden, se lo pueden ganar ya, en este momento, en arroba DR Héctor Mendoza Pediatría. Ah, no, arroba DR Mendoza Pediatra. Arroba DR Mendoza Pediatra. Ya saben. Por aquí. Entonces, ahí de lo que hablamos. Por aquí vi preguntas del BLW, pero de pronto en otro programa podemos hablar del Baby Le Winnie. Ay, Baby Le Winnie, sí, yo todavía no lo tengo claro. Que siempre tienen saber del Baby Le Winnie, preguntan de talleres o, bueno, podríamos hacer Carencita FR. Podemos hacer alguna, otro, algo de alimentación complementaria con Baby Le Winnie. Cuando indique la señora directora. ¿Qué es Baby Le Winnie, les podríamos decir? El Baby Le Winnie es alimentación autorregulada por el bebé, entonces es el bebé que desde que empieza con los primeros alimentos complementarios, desde los seis meses empieza a comer solo. O sea, agarra el pedazo de brócoli y se lo lleva a la boca desde el primer momento en el que empiezan los primeros alimentos complementarios. Es decir, que aquí no se aceptan compotas, jugos, purés. Coladas. Coladas y sopitas, sino sólidos. Entonces, esa es la introducción temprana de sólidos desde el primer momento, desde los seis meses. Ese es Baby Le Winnie. Ay, qué lindo. Y por aquí, Lactancia con Amor también nos saluda y nos dice, soy Jenny Daza, enfermera, consejera en lactancia y pienso que las mamás no se deben sentir culpables si no logran una lactancia exclusiva, cien por ciento. Ellas hacen lo que pueden. Totalmente. Mira, te amamos, te adoramos por ese mensaje tan hermoso que nos acabas de enviar. De verdad, que es súper lindo, reconfortante, nos llena de verdad. Y muchas personas no saben los motivos por los cuales muchas no pudimos amamantar lo que hubiéramos querido y no tiene nada que ver con dolor, ni tiene nada que ver con que se caiga el busto, porque a muchas no nos interesa eso. Pero hay otras que, por ejemplo, como yo, que teníamos la glándula, los conductos obstruidos debido a cirugías plásticas. Ojo, entonces, y además, pues yo que corrí con la mala suerte de tener una mala práctica quirúrgica de un cirujano, donde esto me tuvo como consecuencia hacerme otras cirugías de reconstrucción. Entonces, gracias a eso, pues tuve un poco de inconveniente y por eso no fui la mayor lactante. Sin embargo, lo logré el primer mes, pero a punta de mucho esfuerzo. Bueno, los queremos. Hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Despedimos al doctor, nos despedimos de julio también. Y por supuesto, los esperamos el siguiente miércoles de 12 a 1 aquí en Radio Online, Marilyn a las 12. Ya saben que ustedes nos pueden sintonizar en www.radioonline.com.co. Ahí ustedes nos encuentran y también en YouTube. Si ustedes se lo perdieron hoy y quieren verlo, seguirlo viendo, pues ahí está en YouTube. Nos encuentran como Radio Online Colombia, Radio Online Colombia en YouTube. Y ahí se pueden ver los programas que no alcanzaron a ver en el momento. Listo, los queremos. Besitos. Yo me despido y se despide el doctor. Muchas gracias por la invitación. Y Julito Pardo. Un saludo para todos. Un saludo. Disfruten el miércoles. Chao. 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 Chao.